hola amigos de este pepito 620 bienvenido a través del canal el día de hoy vamos a seguir continuando con dios de guerra ronagos o así que vamos a buscar al mendigo mocoso y hacia dónde tenemos que ir ay 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 lo estoy jugando en inglés y se me olvidó el muchacho no lo intentaría pues quién sabe mendigo mocoso cara de caca esto hace lo que él quiere lo más probable es que sea allí donde hizo el entierro una cosa que me gusta de este dios de guerra son los mendigos gráficos irán nomás la nieve más pisando y la nieve va cambiando es una cosa que se más increíble que coman los juegos evolucionando donde más pudo haber ido como están mendigos parrillos joda donde más ok va otra una vez más y los quebramos a la patada incluso siendo tú pesadillas y la mendiga vieja que nos sigue todavía los viejos tiempos en grecia no parece que fe y está tratando de decirme algo no querrás decir que hablas con fantasmas otra vez hermano no pero es algo más que un recuerdo usa tus palabras hermano el rastro termina aquí sí pero aquellos están aquí ok ustedes quienes son que quieren nada ay wey ay wey ay wey ay wey ya miré deja asesina a este a ver pa 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 muérete mendigo no ahí está ok y alguno más y acá ahí voy ahí voy ok ahí vamos dale 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el ay dios mío detrás de ti cuidado tira otra vez mendigo guajolote cara de zopilote ay caramba ay caramba ay caramba no no muévete tomate detrás de ti hermano ok muévete 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 rodeales no me gusta este juego está mejor en los otros dios de guerra los del playstation 2 y playstation 3 no sé por qué me gustan más las mecánicas de juego malditos saqueadores saqueadores deberíamos revisar el símbolo de protección hay un árbol más adelante sí ok entonces vamos al símbolo de protección porque mendiga protección no está funcionando para nada encuentras piedras de salud para restaurar la salud de kratus bien tenías razón el símbolo está rojo eso explica a nuestros intrusos ¿qué pasó aquí? ¿o cuál es el símbolo? o este es el símbolo ¿no? más de que ese es el símbolo eh aquí está el mendigo oso perezoso muertira pobrecito no es cierto está entero ¿cómo que está herido destrozado lea destruyó el árbol tenemos que encontrar a trevos sí entre las bestias salvajes y los saqueadores puede haber buscado un refugio sigue el rastro lo encontraremos ¿será? ah si se lo come no perdemos mucho ok eh no me acuerdo si las cajas de estas tenían cosas adentro o no eh a ver necesitamos otro camino ajá el rastro está al otro lado de esa brecha si despegas el camino sí pero primero tenemos que ir a agarrar esta cosa estos son nuestros tesoros lata ok no lo hallaremos por aquí busquemos ese rastro de sangre cállate mi mirror que yo sé a dónde voy bueno eso creo no sé alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara discutimos me acusa de esconderme de odin lo más sensato es mantenernos ocultos después de matar a tres de los suyos algún día rendiremos cuentas por eso a treos debe aprender a sobrevivir solo esto es sobre esa profecía solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de predicciones acertadas no creo en las profecías de acuerdo bien Kratos no le has dicho sobre cómo tú haces tus propias profecías hay que encontrarlo porque si se acuerdan de la de esta de los otros dios de guerra Kratos decía lo que él quería le decían que no o que iba a morir él cambiaba su mendiga fe de una forma u otra ok estamos agarrando un montón de plata y me quiero regresar poquito porque para acá creo que había otro camino no y puede que haya cosas tiradas ahora en este juego una cosa que me fijé que es como un RPG que es un RPG RPG son de esos juegos de los que va devolucionando creces con esto como se dicen con habilidades entonces colectar todo lo que se pueda es lo mejor por las razones de que entre más colectes más fuerte te creas soy escéptico por naturaleza aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación así que hablando como el hombre más inteligente que existe no tengo la menor idea hay dios mío por qué te paras así por qué te paras así sí 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 no no le fallaste ok vamos hacia acá hacia arriba no le fallaste te digo que le fallas dale 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 al tiro porque si no le pierdes al comino o algo así iba cuando quebraba uno piñatas quebra esto bueno no quebres agarra más bien y tenemos que ir hacia allá hacia arriba qué toma a ver dale 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 no pierdas el camino Kratos porque si lo pierdes pierdes tu destino ya le diste una ya le diste dos y se murió bien dónde quedó el rastro por aquí era ahí va la sangre te fijas mendigo vimir mi mendigo cosa se fue para allá para arriba qué no 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 que extraigas tu no sé qué dices vieja ay dios mío cómo que le fallé a ver dale 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 espérate 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 dale este huele en la cabeza ahí está ahí está y algún mendigo más no no oh wow Kratos me has enseñado bien es lo que él siempre dice sí pero todavía es un mocoso el problema es que es un mocoso y no está haciendo caso y es lo que él tiene que aprender que a veces los papás dicen una cosa por la razón de que ellos han pasado por esa cosa no te lo quieres decir oh yo hice eso en mi pasado pero pregúnteles y los rastros conducen dentro de esa cueva bueno sabemos a dónde vamos y es posible que le digan yo fui uno de esas personas espérate qué es esto o es para brincar hacia allá ok 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 y o podrías hacer eso a qué te refieres de que podía hacer eso son a los que rescataste de los lobos no no llevan mucho tiempo aquí de qué lobo rescataste ok espérate espérate ahorita vamos a agarrar aquellos de alfalfa es que tic que neta no sé qué está diciendo a ver vamos ahí está mendigas cosas uh más plata y oigo por ahí alguien que está gritando pero no le voy a hacer caso o alguien eh ah me quitaste mi combo wey mendiga cabeza de chatarra ahí te va otro a ver qué se aprende nos adentra más sí pero primero hay que recoger toda la plata porque la vamos a ocupar ok vámonos ya no sí pero los gráficos de este juego cómo han cambiado hasta crato si se ponen a fijarse como mencioné en el primer episodio parece que envejezó envejeció mucho a comparación a dios de guerra 3 aquí aparentemente envejeció mucho eso eso tiene una onda mirado hermano ok 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 mata este mátalo mátalo detrás de ti hermano ok ok dale puede que asesinemos también a la vieja ahí está ok estos son los que contienen plata creo no y alguna cosa más por aquí que haya no ay wey mendiga tos que no se me quiere ir la maldita ay 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 tal vez me estoy muriendo ya ya estoy como el mendigo perrito del primer episodio que se está muriendo ok eh por aquí ábrete sésamo hierro fundido y plata ok se llama hierro fundido en español que bonja y que nada que bonja bonja eso no ahh que demonios tu tambien pinches vieja eh que traes no no ok mendiga vieja que traes que bonja bonja eso ay wey le corto una pata atreus estas aqui eh van a salir mas de estos viejos bueno es mejor asi busquemos una salida tal vez atreus vino aqui buscando refugio siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa admito que fue un ataque impresionante tal vez bueno lo mas probable es que el oso estuviera herido y atreus lo persiguiera para ayudarlo sabes como es tambien mendiga cara de caca no sabe aprender que a veces puede tener mas peligro mira ves ves ahi esta ahi esta por la culpa del mocoso nos ataca el osito ira no 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 mendigo oso ve a comer otra cosa no ahi dios mio oh no ok quitate 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 como si si me habia esquivado con eso ay 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 vamos 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 quitate quitate que arresto quitate otra vez quitate otra vez quitate otra vez dale dale su madrina no 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 mi mano quitate fue mira nomas pichoso cabrón oh son perezoso ok 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 los poderes de los dioses vamos 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 calto dale 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 uno dos tres a ver vamos enseñale los golpes de los vuitanes bueno no se aqui como se llama pero esa es la furia de los dioses o de los titanes no? ok ok no no toma 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 tu madrina te la acabo de mandar wey ay wey 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 como me agarraste tira nomas ay wey no wey 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 cálmate no y como me alcanzo no se no se como me alcanzo el wey mira nomas mira nomas otra vez agarralo se esta tamalando hermano vamonos 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 ahi esta una dale 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 boxeado no boxeo boxeo con el mendigo crato mira nomas señale quien es el mendigo dios de guerra asi como agarraste a tu papá con el 1 2 3 4 no se se como lo agarro no? mira nomas ahora si boxeo te rinde el mendigoso? si o no? oh era el mendigo mocoso ira atreus 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 yaa atreus de que te preocupas crato que? el mocoso se agarra que? 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 que paso? que me golpeo? lo bueno que tiene los poderes de dioses de? que? 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 no se em e enterre a fenrir y luego no no estoy seguro no esta seguro de que? estaba tan triste y luego estaba enojado lo so Ay Yo recuerdo Correr Ok Había un oso Atacando y Me defendí ¿De verdad? Pero tuvo que ser un sueño Tus emociones Te transformaron No sabía que podía hacer eso No hiciste nada Te superaron Por eso no debemos abandonar El entrenamiento Ya oíste el mocoso feo No conocemos el alcance de tus habilidades Serán peligrosas Sin disciplina para controlarlas Ya me enseñaste disciplina Necesito más que eso Quiero respuestas Respuestas que no tienes Respuestas que solo tenía tu madre Ahí está Si tu madre no está aquí ¿Qué más respuestas quieres? ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas Sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Entiende mocoso Que no se puede Podría haberte matado Ahí estuvo, ¿ves? ¿Y de veras por qué no lo mató? Gratos No tomaremos riesgos innecesarios La inactividad también es un riesgo Tú me enseñaste eso Muy cierto Deja de pensar como padre por un momento Y piensa como un general ¡No! Gratos de diesel Yo no quiero poner más cenizas de tu cuerpo en mi cara Es lo que me imagino que él está diciendo Recupérate Ahí está Ok Y agarramos nuestro primer trofeo O segundo Ya ni me acuerdo Espérate ¿Por qué no puedo quebrarlo? Oh, ahí está ¿Otro más? Ahí estuvo ¡Fantástico! Camino abierto Espérate Antes de irnos No puedo No ¿Lo haremos? No No Tenemos que reparar el símbolo de protección Y volver a casa Espérate ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Lo quebraste Así que me culpas No te estoy culpando No te estoy culpando Adreus Bueno Dile tu voz que Ya deja de llorar Y ponte a hacer tu trabajo Ok Por lo menos De ahí había salud Ok Hay que regresar entonces A casa Ya no me acuerdo Si por aquí hay cosas O no ¿Qué? Ok Sí, 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 sí Mata a este Ahí está Ah, me quito mi combo Ahí está Ya es todo, ¿no? Chico Además de tu don de lenguaje Y de escuchar los pensamientos De las criaturas ¿Hay alguna otra habilidad Mágica nueva De la que informar? Muy cierto ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió Hiciste un hechizo No No lo hice Pero vi Una luz No sé de qué estás hablando Las lucecitas que salieron Del cuerpo de Fenrir He visto bastantes ¿Será? ¿Pero qué tiene que ver El invierno Con el hechizo Que hizo este mocoso? Porque él sí hizo Un hechizo Pero no sabemos Qué sea Bueno Al menos yo no sé Qué sea Ok Y Continuemos ¿Qué pasó? ¿Ya sabes dónde estamos O todavía no? Ah Dios mío No quiere No quiere que vaya a explorar Es tuya Ahí está Ok ¿Cuál fue el árbol? Proteger ¿Y es todo lo que dice Proteger ¿Y es todo? Ok ¿Qué pasó? Oh Son los cachorros Conviértete en oso Y mátalos No fue mi intención No pero la mataste Solo las consecuencias Ahí está Dije a los ositos de asesino ¿Qué podemos hacer? Asesinarlos Y comernos Los de hamburguesa De oso La naturaleza Seguirá su curso Tal vez los adopte Otro oso No sabemos Yo me pregunto ¿Los iremos a ver en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Se avecina una tormenta ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa Ok Vámonos pues Pásale ¿Eh? Ah Dios mío ¿Cómo que? Pega Ahí está Dale Agarra esto Y dale Más fácil Tal vez ¿De qué otra forma Habrán entrado A veces me gustaría Que el templo de Tira Aún funcionara Para poder salir de Midgar Dicen que Fibul Beto Afecta a todos Los reinos Bien Pero ¿Cómo podrían estar Las cosas peor que aquí? Eh ¿Que estén peores Allí? Por lo menos Hay ciervos Para comer Tienen comida Como dicen Mientras haya fuego Comida y agua ¿Qué más quieres? Mira Sí Ten cuidado Porque se convierte En oso Y te va a asesinar ¿Eh? Tú también Es bueno con ellas No es ninguna sorpresa Sí Pero Se convierte En un mendigoso Y se las va a comer A las dos Y de por fin Se le murió un perrito Ahora se le van a morir Los tres ¿Estás bien? Solo es un pequeño trueno Buena chica Ok Buena chica Bueno pues amigos Pues yo creo que este sería Buen lugar para dejarlo Por el día de hoy Espero que les esté gustando Dios de guerra Ránagos Si les está gustando No se los olvide Dejarle un like Suscribirse al canal Si no se han suscribido Y con eso dicho Ahí los miro Hasta la siguiente Bye 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 bye